¿Qué cosas se está trabajando en esta semana? ¿Concretamente van a seguir trabajando sobre la reglamentación de la ley de brigadistas de incendios forestales? Sí, a partir de hoy ya está viajando el coordinador de la provincia de incendios, una doctora, una abogada del Ministerio de Producción, Mónica Carrasco, también otras personas más, para trabajar sobre el reglamento interno del personal, el escalafón del personal y bueno, principalmente, ¿qué hacemos cuando se nos va un brigadista y poderlo reemplazar automáticamente por otro brigadista? Porque hemos perdido gente así año a año y no la hemos podido recuperar tan fácil. Este año, por suerte y por la importancia que le está dando el Ministerio de Producción al tema de incendios forestales, hemos logrado dejar a 14 brigadistas más este año, los mejores calificados. Así que bueno, va creciendo la central operativa de Brozón, no solo en cantidad, sino también en calidad. En cantidad y bueno, año a año queremos sacar gente nueva, gente que realmente tenga la camiseta puesta del SPLIP. Esto hizo a que pudiéramos reforzar las subcentrales, tanto por gel, manso, manso inferior, para hacer trabajo de prevención durante todo el invierno. Si nosotros miramos un poquito hacia atrás, hemos tenido 100 intervenciones con 8 hectáreas afectadas nada más todo el verano, a pesar de que tuvimos un verano muy, muy seco. La jurisdicción que le corresponde al SPLIP tuvimos aquí en Brozón 8 hectáreas. Brozón, contando Brozón, manso, bolgel y todas las zonas que nos corresponde a nosotros. Uno del paralelo 42 pasó a León, Chile. Eso habla del éxito entonces en la prevención. Esto es importantísimo, trabajar con la prevención, muy fundamental. Don Miguel González, muchas gracias. Gracias a ustedes.